Hey que tal amigos, espero que estén bien detrás de la pantalla Bueno rápidamente quiero aprovechar este espacio para mandar saludos Un gran saludo hasta Cruz Blanca Veracruz que nos están viendo mucho por allá A Ricardo Muguel que me ha insistido mucho que lo saludara por aquí A Claudia del Salvador, saludos hasta allá A Pepe Sevillano que ha estado compartiendo mucho el canal A Irlanda Almendrata igualmente que está compartiendo demasiado los videos Y a Karen Grajera igual A Pedro Santos y a toda la flota de Veracruz Y gracias a todos ustedes por estar compartiendo y dejando sus likes Ya saben, los agradezco mucho Y muchos saludotes a todos ustedes Si quieres que te mande saludos en el siguiente video Déjalo aquí abajo en los comentarios Y bienvenidos a un nuevo video Víctor, Víctor, un chiste, un chiste, un chiste Un chiste Estaba el papá y les dice Oiga mi hijo venga para acá Dijo ay papá que pasó otra vez me vas a preguntar que si soy gay Dice ah chiste como sabía que le iba a preguntar eso Dice pues intuición femenina papi Jajaja Hey, hey, esas fotos se cobran eh Las cinco balas, las cinco balas Están muy caras, están muy caras Están muy caras, están muy caras Se cobran, se cobran ¿Cuánto fue mejor hombre? ¿Y ese es tu testamento? Ese, ese Aquí están todos los alumnos Para que vean que sí los vemos A ver, a ver, ¿qué pasa aquí tía? Es el chamaco, como que no me va al baño Van cinco veces que sale La furga, ¿no? Oiga y luego me regaña ¿Por qué me regaña si tú también lo haces? Haz de cuenta que eran tres galanés, ¿no? Ahí tienes a William Levy, a Jaime Camil y a Víctor Sánchez Estos amigos eran súper rompecorazones Dos mil años más tarde ¿Están listos? ¿Están listos? Sí ¿Tú? ¿Cómo se sienten nerviosos? Ah, no, para nada Yo no estoy nerviosa Bueno, estoy un poquito Pero pues estoy feliz de estar aquí Y para que todo salga como debe de ser Unos momentos después A ver Más lo abraza, más lo abraza No, pero esto es en serio No, es en serio de ver ¿No sabes cómo hacen los pollitos chiquitos? No sabemos Un pollito chiquito, ese tío ¿Y un pollo grande? Tampoco Varias bromas malas después A ver, ahorita una demostración Mira, así que va ¿Por qué no entiendo Pacirri? Ahí están ¡Están! 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 Repito la cápsula de Pacirri Así que le voy a agradecer a Pacirri Muchas gracias Pacirri Por habernos traído esta cápsula Yo nada más les quiero decir algo Que se preparen todos los que están aquí Porque Los voy a agarrar en Y para agarrar Bueno, básicamente lo que yo hacía Era hacer detrás de cámaras Grabar así con todo el elenco Y todo lo que es pasar Y bueno, ya acuérdense De dejar su like Y suscribirse Nos vemos en el siguiente video Bye